Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora, desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con monos, bandidos con sortijas y duquesas, venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran, frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse, para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales, traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta saldrá metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España saldrá España, pero de cada niño muerto saldrá un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas, que os hallarán un día el sitio del corazón.